Hola, soy Denise Rosenthal y quiero invitarlos a todos a que no se pierdan la película La Reina de las Nieves en donde interpreto a Gerda, una chica muy atrevida, muy entretenida, con mucho coraje. No se la pierdan en todos los cines del país, La Reina de las Nieves, la mejor película. Verás que podrás demostrar a todos los que hablan cuando errados están, porque nadie sabe qué, nadie sabe qué, tantas cosas hermosas logras. He visto como la oscuridad enciende tu luz y te hace brillar, las llamas totalmente no apagarás, toda situación tú puedes controlar. Todos pueden verlo y no quieren creerlo, mi fe no perderé en mi diamante. Y en momentos de tormenta, cuando el hielo se derrite, si tú estás en tu elemento, podrás ser magnífico. Ponte de pie con orgullo, un hermoso corazón, y un nuevo comienzo hay dentro de ti. Mi fe no perderé, mi fe no perderé en ti. Oh, yo, mi fe no perderé, mi fe no perderé en ti. Oh, yo, mi fe no perderé, mi fe no perderé en ti. Oh, yo, mi fe no perderé. Mi diamante eres tú. No se la pierdan, está buenísima. No, no, no. Mi fe no perderé, mi diamante eres tú. Oh, yo, mi fe no perderé, mi fe no perderé.